¡Viva! ¡Viva! Fui en ella tu canción un mundo raro, si no yo diré en ella misma y muchas otras, y yo vuelvo y les pedí más todo el año. Yo no sé por qué borracho te recuerdo, si no fui solo muchas vidas en mi mente, puede ser que en el fondo no murió, no, solo viva, solo viva. Yo no sé por qué borracho te recuerdo, no, solo viva, solo viva, solo viva, solo viva, solo viva, solo viva. Yo no sé por qué borracho te recuerdo, no, solo viva, solo viva, solo viva, solo viva. Yo no sé por qué borracho te recuerdo, no, solo viva, 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 solo viva. ¿Qué bailarines?